Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida la 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 A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿A qué? Si duele una pena se olvida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida la 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 Voy a reír, voy a reír, voy a reír ¡Gelo, gooi, springen! ¿Hé? ¡Vamos a reír, voy a reír, voy a reír, voy a reír, voy a reír ¡Gelo, go, go, jump! ¡Gelo, go, jump! ¡Bien! ¡Gelo, go, jump! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!